La noche tan misteriosa La noche tan misteriosa La realidad de mi fantasía Estoy tan confundida Llegó el frío amanecer Y está muy como vacía Lo mismo que ayer Busco ansiosa en el cuadro Y está colgando en la pared Igual que hace un siglo Pero yo sé que no lo soñé Aguado su calor Hay huellas de pasión Sé que al anochecer El hechizo me enrede Como un duende apasionado Que me ha de pies sin manos A su cuerpo encadenado A su cuerpo encadenado Amor, tu sabor a vida La fruta de la mentira La realidad de mi fantasía Cuatro viviente Procesos meses Sueño rebelde Que supera la ficción Magia enmarcada Cuento de hadas Alma enrojada Al tuyo una vez más A su cuerpo encadenado Que me ha de pies sin manos A su cuerpo encadenado Al tuyo una vez más Amor, tu sabor a vida Amor, tu sabor a vida La fruta de la mentira La realidad de mi fantasía Como un duende apasionado Como un duende apasionado Que me ha de pies sin manos A su cuerpo encadenado Amor, tu sabor a vida La fruta de la mentira La realidad de mi fantasía Como un duende apasionado Amor, tu sabor a vida